¿Cuáles son las sensaciones que tengo? Todavía estoy un poco enojada, estoy un poco tilt Ahí con Román nos discutíamos si fue un culero o no Capaz lo podía haber editado Pero vine con mucha confianza y a ganarlo Irme novena es una frustración Así que todavía estoy frustrada, digamos, como sensación El torneo lo viví, hice re-entry, así que jugué los dos días El torneo es lindo, tiene una estructura linda Subí bajé en fichas y después ya al final del día 2 siempre estuve corta Así que sufriendo lo viví, sufriendo, pero bueno Eso y no sé quién pensó que iba a ganar la verdad Podría ser... En realidad pensaba que lo iba a ganar yo, te digo la verdad Pero... Nada, viendo los resultados lo va a ganar otro Bueno... Eh... Qué sé yo... No sé... Nicolás Hidalgo, Marcelo... Marcelo puede ser que lo vale Uno a alguno que la mueva la meta No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Gracias.